... Parte final de nuestro programa Solo Fútbol, aquí en Río Uruguay, Televisión Canal 12, el canal de la región. Estamos analizando o hemos analizado lo que nos dejó la primera fecha del torneo clausura. Bien, Gringo, ¿qué nos espera para este miércoles y jueves? Bueno, yo creo que van a haber partidos sumamente importantes. Ya se empezó a partir, como decimos, hay equipos que van a tener que buscar sí o sí. En el acumulado, lo va a decir Lupe, la distancia ya se agranda. Prácticamente, entre comillas, pareciera que el acumulado va a ser de Laureles. Hay que bajar a Laureles si quieren tener aspiraciones para poder pelear el campeonato porque el ranero se perfila y quiere seguir de largo. Bien, entonces, todos los partidos son trascendentes para cada uno de los equipos que quieran disputar con Laureles la obtención del campeonato, Flaco. Hasta ahora, para mí, el mejor equipo, sin la más mínima duda, más allá de que el otro día contra el Anglo no jugó bien, el propio Calo y Arbiza lo decía, el segundo tiempo tuvo dos jugadores de menos, de más, y no supo cómo abrir la defensa de Anglo, jugó el peor partido, pero en líneas generales, en el balance general, de clasificatoria y apertura, sin la más mínima duda, el mejor equipo. Ganó bien el clasificatorio, ganó bien el apertura, y ya se va perfilando. Un equipo diezmado, que en el debut le gana a 18 de julio, por un tanto a cero. Muy bien, Luper, vamos a repasar entonces la tabla de posiciones del campeonato clausura. Sí, de acuerdo a todo lo que está plasmado aquí, gracias al equipo de producción, después de haberse disputado la primera fecha de clausura, Tulipán con tres puntos, Laureles con tres, Anglo y Real Hervido con uno, 18 de julio y Centenario con cero. Lo que da un acumulado, como decía el gringo, Laureles con 19, Anglo con 12, Tulipán y Real Hervido con nueve, 18 de julio con cinco, y Centenario con uno. Bien, de acuerdo a esta tabla de posiciones, el acumulado, tenemos partidos el día miércoles. Sí, que según comunicación que tenía nuestro compañero Carlos Lonsuc, todavía no están reunidos, ¿no? O sea que extraoficialmente están los partidos fijados. Miércoles, hora 21, Anglo, 18 de julio. Jueves, hora 20, Real Hervido y Tulipán. Y a la hora 22 del jueves, Laureles Centenario. Esto extraoficial. Extraoficial. Bueno, muy bien. Llegamos al final de un nuevo programa de Solo Fútbol. de esta aventura que comenzamos el 18 de julio, aquí en Río Uruguay, Televisión Canal 12, y que ya estamos llegando a la parte final del año. Nos quedan todavía cuatro fechas del campeonato clausura para supuestamente finalizar esta temporada 2016. y lógicamente nosotros vamos a estar lunes a lunes aquí en Río Uruguay, Televisión Canal 12, para hacer el análisis respectivo de lo que nos va dejando el fútbol nuestro de cada día. Amigas, amigos, muy buenas noches y los esperamos el próximo lunes en vivo y en directo a partir de las 20 horas aquí en Río Uruguay, Televisión Canal 12, el canal de la región. Que pasen ustedes muy bien. Transmite CXB24 Río Uruguay Televisión Desde Fray Ventos, capital del departamento de Río Negro, República Oriental